La Procuradora Regional de Instrucción de Antioquia reintegró a Lady Joana Salazar Morales como gerente del Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Fue así como la Procuraduría Regional de Antioquia revocó la medida tomada por la Personería Municipal de Sonzón, mediante la cual se había separado del cargo de manera provisional a la gerente del Hospital de Sonzón, Lady Joana Salazar Morales, mientras se adelantaba una investigación en su contra. En el cargo se venía desempeñando y a modo de encargo la odontóloga Jessica Duque. Cabe resaltar que, según su investigación, dicha funcionaria fue suspendida de manera provisional mientras adelanta una investigación por presuntamente malos manejos en el programa de vacunación contra el COVID-19 en el municipio. Es por ello que la Personería Municipal de Sonzón y la Procuraduría Provincial de Río Negro están investigando, inconsistencia en el número de dosis aplicadas, suspensión en el proceso de vacunación por varias semanas, quejas de la comunidad por la estrategia de repartición de fichos, entre otras. Por ahora, y según la Procuraduría Regional de Instrucciones de Antioquia, fue revocada la medida de suspensión provisional del cargo. No obstante, la investigación sigue en su curso. Sonzón TV Noticias, como en anteriores ocasiones se comunicó con la gerente del Hospital de Sonzón Leidy Salazar Morales, para obtener su versión de los hechos, y al igual que en las anteriores ocasiones no ha obtenido declaraciones por parte de la funcionaria pública.